Junio es el mes del orgullo gay, no te quedes con la duda, esto es todo lo que tienes que saber de la comunidad LGBTTI, foto tomada de web, las redes sociales se han llenado de la banderita de colores por el mes del orgullo LGBTTIQA pero, realmente... ¿Sabes qué significa, seas o no gay? Es importante que conozcas a la comunidad LGBT pues es una parte de nuestra sociedad y forma parte de nuestra identidad como seres humanos y todo funciona mejor cuando llamamos a las cosas y personas por su nombre. De acuerdo con sección amarilla, este es el significado de LGBTTIQA, entenderlo es sólo la primera parte del respeto y el amor. Jimena y Brenda, mejor conocidas en el mundo de la web como Pyrofaz, nos regalan esta valiosa información sobre el significado de LGBTTI, primero lo primero, que es eso de orientación sexual, género, identidad de género y sexo, género, son las normas o comportamientos asignados a cada sexo, es decir, hombre o mujer. Sexo, es la parte natural o biológica que tendemos a clasificar como masculino o femenino, es decir, los genitales. Orientación sexual, es la atracción sexual, emocional o física hacia alguna persona sea cual sea su sexo o género. Identidad de género, se relaciona con el sentir personal e individual, una persona puede identificarse con el género que sea aunque no corresponda con el sexo de nacimiento. Significado de LGBTTIQA Ahora si entremos en materia y hablemos directamente sobre el significado LGBTTI. Las etiquetas no son ideales, sin embargo, necesitamos formar parte de algo y al inicio, cuando estás descubriendo tu sexualidad es importante poder contestar a una pregunta básica, ¿Quién soy? Menciona Brenda en medio de una gran plática sobre las etiquetas, las siglas y el mundo gay. Y no es que ser gay o heterosexual te defina o te haga ser quien eres pero, sin duda, forma parte fundamental del proceso para comprenderse a uno mismo y su rol dentro de la sociedad. Lesbiana, se les llama lesbianas a las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres, así de simple. Definición bastante sencilla y acordada por unanimidad durante una entrevista en la que el gusto por las mujeres es la regla. Gay es un hombre que se siente atraído por otros hombres. Bisexual, son personas, sean hombres o mujeres, que se sienten atracción por hombres o mujeres, asegura Bren mientras levanta la mano con orgullo. Transgénero, es la persona que no se siente identificada con el género que se les asignó al nacer. Transsexual, a diferencia del transgénero, el transexual ya ha realizado la transición para cambiar de género a través de hormonas o cirugía. Travesti, los travestis son personas a las que les gusta vestirse del género opuesto, pero no está estrictamente relacionado con su orientación sexual o identidad de género. Tras la interesante plática sobre las treste de las siglas, Brenda nos contó que, en Estados Unidos se ha comenzado un movimiento en el que se resumen las treste al término trans. Es más fácil, no se requiere una explicación y brinda un mayor sentido de unidad, en realidad la sexualidad es un asunto individual, sin embargo, como contamos antes, las personas de afuera necesitan comprender a fondo para procesarlo y respetar. Intersexual, son personas que nacen con genes u órganos sexuales de ambos sexos. El también cuenta queer, es una persona que no sigue las normas de identidad de género u orientación sexual. De hecho, ya entradas en la plática, Jimena nos ilustró sobre la evolución de este término en otros lugares el mundo, recientemente, el término queer se ha inclinado más hacia una ideología que apoya la libre identidad de género y una expresión de la sexualidad sin límites o represión, pansexualidad personas que se sienten atraídas a otras sin importar el género. De hemisexual, es una persona que se siente atraída a otras solo si hay un vínculo emocional asexual. Las personas asexuales no sienten atracción sexual hacia ninguna persona. Antrosexual, son personas que sienten atracción sexual, pero no tienen definido hacia qué género o sexo. Cisgénero, este término aún es muy nuevo y poco conocido, pero hace referencia a las personas cuyo sexo de nacimiento o identidad de género coinciden. Comprender el complejo mundo de la sexualidad humana nos acerca a la igualdad y el respeto, por eso es tan importante conocer este y otros términos. En un futuro, quizá, no necesitemos saber el significado de LGBTTTI porque sin importar de quién nos enamoramos, con quién tenemos sexo o con qué género nos identifiquemos, seremos simplemente seres humanos.an. ¡Suscríbete al canal!